A partir a la eternidad y descansa en la paz de nuestro Señor, Angélica Olán Maldonado, residente en el barrio Goyas. Repetimos, partió a la eternidad y descansa en la paz de nuestro Señor, Angélica Olán Maldonado, residente del barrio Goyas. Porque muchos anuncios lo pasan por la radio, pero hay muchos que si no están en el momento pues no se enteran, pero este es un servicio que va directo a la casa. El compromiso que yo tengo con la funeral es que aparte de que yo lo anuncio por la radio, donde después lo escuchan los que están en ese momento de sintonía. Pero el anuncio mío llega directo, yo diría que al 90% de la gente, porque si hay una persona que cuando yo voy al barrio no está, pues porque no está en su casa, pero el 90% por lo menos siempre llega. Y esos 10 que llegaron después se enteran porque mira, murió el fulano y todo. Aquí hay una fonda que le dicen la fonda de Ángelo, esa fonda se... Ahí vienen gente del área metropolitana, vienen de diferentes pueblos y cuando yo paso anunciando por ahí, ellos se sorprenden y empiezan a decir ¡Oh! ¿A qué anunchan los difuntos? ¿A qué anunchan los muertos? Sí, te llaman tú. Pues mira, un servicio muy bonito porque allá en mi pueblo me anuncia. Funerales a cargo de funeraria y capillas salmás en Santa Isabel, descanse en la paz de nuestro señor Angélica Holán Valdonar. Ya yo soy un distintivo, tanto en las notas mortuarias como en publicidad general. Que la gente lo que viene, por ahí viene y chelo, es lo que trae. Y si es muerto, sabe el que murió. Si es música, sabe el donde es muerto. Y le voy a decir, yo lo que tengo es séptimo grado, yo no termino el cuarto año. Y me desempeño bien. Y si yo hago una grabación y donde hubo una L, puse una R, yo lo echo el chafacón y lo boto. Mira, aquí tengo dos o tres discos. Aunque pierda los discos. No, no, no. Nada es perfecto, solamente Dios. Pero lo mejor que ahora mismo, mientras yo, yo lo que tengo es séptimo grado y hay muchos locutores en la radio buenos. No en la radio, en la radio. O sea, hay muchos detallitos que a veces son indiferentes, pero cuando hay uno que es más profesional que uno, que sabe de dialecto y de dicción y proyección y todo eso, es rápido, pero te lo va a criticar. Y nadie es perfecto, pero es que yo trato de ser lo mejor que pueda. Una de las razones que cogen a San Blas, ya me hiciste los tres, por dos Salinas, San Isabel y Cuamo, de cada 20 muertos. San Blas fue 16, 17, 14, 15. Y una de las razones es esto, el servicio. Porque como hablamos al principio, no todas las funerarias anuncia. Según yo camino a todos esos pueblos, pues es gente que trabaja en energía eléctrica, la telefónica también. Y en una bajita bebiendo me dijo uno, oye Chelo, ¿cuántos años tú llevas en esto? Y yo le dije, muchacho, llevo más de 40 años en esto. Entonces me dijo, no, no, pero con San Blas ya, San Blas llevo, más que tiempo ya como 12 años. Entonces me dijo, yo estoy muy anunciando mucho todos los días. Si estoy en Grokobi por allá te oigo, si estoy por acá en Villablo, estoy. En esos años fue tu suerte, tu anunció, el día que tú te mueras, ¿quién te va a anunciar a ti? Pero pues yo pensé en mi hermano, en otros locutores, pero no fue cuestión de segundos, estaban en Bebelata todo el mundo. Y salió y le dijo, muchachos, si con lo que sabe Chelo, que como publicista hizo el hueco a cualquiera, es lo que tiene que grabarle a él mismo. Oye, se me metió en esa mente y dije, lo voy a hacer, primo. Ni yo mismo había pensado en eso. La cosa es que dije, aunque 12 viernes, el sábado, le llevé la grabación ayer en Chetón, y ahí Jopía Sartán. En nombre de mis hijos, Eneida Colón Torres, José Manuel Colón Valls, mis nietos, mis 14 hermanos y demás familiares, he anticipado mis más expresivas gracias por vuestra asistencia al velorio y a los actos del sespedio. Una vez yo grabé ese, Martín Colón, el dueño de la emisora, que cuando yo le fui a llevar, se sorprendió, no, Chelo, mira, no, 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 tú eres loco. Y Martín, yo me voy a morir, tarde o temprano, o quiera, o quiera. Oye, que más bonito y más sorprendente que cuando la gente ve a Friquenta, ¿quién se va a morir? Pues él mismo, y que él mismo que se me, o el mismo que está hablando. O sea, esto va a crear un impacto. Un compañero mío, bienvenido a Maldonado, que es uno de los mejores escultores que hay aquí en el Zoom, me dice, Chelo, si la prensa llega a saber una cosa así viene hasta el entierro. ¿No le tienes miedo a la muerte a eso? No, fíjate, porque es lo más seguro que tenemos.